Como suerte de todo el día, todo lo que querrá se lo lleva aquí Y el pasito con el día, con María, con María, con María Cuidado con María, con María, con María Arriba, 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 arriba Y le vamos enganchando el último loco Y con esto le decimos Hasta la próxima mis amigos Dicimos el amor en la placa Y la luna fue nuestro testigo Y el cielo prohibido Y el mundo, el cuerpo y el vida Hoy quisiera de nuevo yo verte Aunque se que me consiga morir Y volverte otra vez en la arena Y volverte otra vez en la arena Amor escondido No es amor prohibido No me importa que diga lo que yo quisiera Y volverte a hacerte el amor Amor escondido No debe existir Por su culpa es que hoy yo supiera ser un sufrimiento Y quisiera morir Y el saldo Arriba, arriba, arriba Para todo lo que tiene El amorcito escondido El papo de invierno Y la...